Bien ahí Netflix subiendo estas dos películas muy infravaloradas. ¡Aló gente! Bienvenidos a un nuevo video de Lean acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y estas dos películas de ciencia ficción sí que son de esas cosas. En este video voy a estar hablando de Love and Monsters, o sea Amor y Monstruos, y la película Upgrade, que en Latinoamérica es Upgrade Máquina Mortal. No, perdón, Máquina Asesina, me acabo de fijar. En este video voy a estar hablando de por qué las recomiendo, de qué tratan y mi opinión sin spoilers. Como ya les adelanté en la portada y al principio del video, para mí son joyitas medio escondidas que ahora va a tener Netflix y por eso quiero hacer un video más que nada de recomendación. De hecho no es la primera vez que hablo de estas dos películas en mi canal, ya había hablado de Upgrade en el 2018, en un ranking de películas de ciencia ficción de ese año que hice, la había puesto primera. Y de Love and Monsters había hablado en mejores películas del 2020, que creo que la había puesto tercera, cuarta. Obviamente que si vieron alguna de las dos o las dos, me gustaría que abajo comenten qué les pareció y qué opinaron o si no les interesa verla. Y si quieren spoilear, no se olviden de poner spoiler y apretar muchas veces Enter. Y si les gustó o les sirvió el video, el me gusta siempre viene bien. Hay muchas cosas que tienen justo en común estas dos películas, que es de lo que quiero empezar hablando y por qué las recomiendo. Me llama mucho la atención que las hayan subido a las dos al mismo día, porque creo que de los últimos años, estas son dos películas que yo me enojé por el mismo motivo, que es que no puedo creer que no se esté hablando de esta película, que es una premisa medio simple, que es una película de ciencia ficción, que no solo cumple con lo que se propone hacer, sino que te deja con un buen sabor de boca. Es como que ambas se sienten como algo fresco dentro de lo que es el género de ciencia ficción, a pesar de que las dos tienen dos premisas que ya vimos, pero en base son dos películas pochocleras, pochocleras, palomiteras, bien para entretener. Que eso para mí lo recontra cumplen. Otra cosa que tienen en común estas dos películas es que los protagonistas de cada una se comen el papel, las rompen, son lo mejor que tiene la película. Obviamente no es que son dos películas perfectas, no van a pasar a ser clásicos del cine, pero a mí me dejaron muy feliz de verlas y siento que cumplieron muy bien lo que querían hacer. También hay que tener en cuenta que las dos tuvieron muy poco presupuesto, en especial Upgrade, pero los supieron aprovechar muy bien y las dos me parecieron muy creativas con lo que estaban haciendo. Y otra cosa que me pasó con estas dos películas es que quedé mucho más que satisfecho con el final de cada una. Pequeño detalle sobre las películas, Love and Monsters sí las subieron a lo que yo entiendo Latinoamérica y España, pero Upgrade no está en España, no sé por qué. Primero voy a hablar de Love and Monsters, que es la película del año 2020. Dura una hora y 49 minutos. Es una película, como dije, de ciencia ficción, medio posapocalíptica. ¿Por qué? Porque venía una especie de asteroide a la Tierra y los humanos lograron frenar el asteroide, pero eso generó que cayera algo a la Tierra, que creara monstruos. ¿Qué son esos monstruos? Los van a estar viendo ustedes en la película, pero la premisa en sí empieza siete años después de esto. Los humanos que sobrevivieron están escondidos, en bunkers, abajo, bajo tierra, en cuevas. Y el protagonista de esta historia es el cagón, pero adorable Joel, que fue separado de su novia hace siete años cuando pasó todo este apocalipsis. Y después de haber estado siete años encerrado con otro grupo, decidió salir a buscarla. Igualmente ya más o menos sabía a dónde tenía que ir, o sea que no es que va a buscar en qué parte del universo está. No, sabe a dónde tenía que ir. Es muy interesante el personaje de Joel, porque como dije, es cagón, pero a su vez adorable. Y también no sabe qué es lo que le pasa, algo le falta y necesita irse porque no le gusta la vida que estaba teniendo. Tampoco se siente bien con esto de ser muy cagón, o sea de asustarse en frente de los monstruos. Pero también era muy bueno dibujándolos y escribiendo las debilidades y habilidades de cada uno. O sea, Joel funciona como la Wikipedia del futuro posapocalíptico y decide por su cuenta salir al exterior para ir a buscar a su amada. ¿Pero qué hay en el exterior? Monstruos, obviamente, que son bastante grandes. Pero lo más importante no es que encuentra monstruos, no es que va a ir a buscar a su novia, sino que en el camino lo primero que se encuentra es un perro. Y no es cualquier perro, sino el mejor perro que vi en una película en años. Y esta premisa de un humano bastante cagón junto con un perro acá corriendo en el bosque porque hay monstruos es muy buena, le agrega mucha atención a la situación porque está la atención de que, bueno, ese protagonista, capaz que al protagonista no le pasa nada. ¿Pero al perro? ¿Y si le pasa algo al perro? Y obviamente que el perro no solo le genera tensión a la película, sino también ternura. Que ya que estamos, lo digo, tiene bastante corazón, mucha emoción la película. Otra cosa que me gustó es que me parecieron muy creativos los monstruos, a pesar de que, bueno, no sé si hubo tantos, pero estoy conforme con la cantidad que hubo. Y visualmente es hermosa. Los paisajes y lugares que usaron para recorrer me parecieron hermosos. Y sí, ya sé que la premisa, como dije, ya la escuchaste o la viste alguna vez. La viste hasta en un videojuego que es gracioso que se llame Joel, el protagonista, porque te recuerda mucho a Joel, el de Last of Us, porque es una premisa algo similar. Pero la verdad que lo importante es la ejecución. Siento que esta película fue muy bien ejecutada en lo visual, en el personaje. El actor Dylan O'Brien con este personaje es muy bueno. Algo que no aclaré y tengo que aclarar que es que es en base una película más que nada de comedia que de acción, pero Dylan O'Brien cumple los dos roles con creces. Pero que el mejor de la película para mí sea protagonista no significa que no haya buenos personajes secundarios como este dúo dinámico. También Aimee, que era la novia de Grey hace siete años antes de que pasara todo esto que se hizo valer por sí misma y hasta un robot que aparece lo suficiente para darle un lindo momento a la película. De hecho, como que la película sabe también que es una premisa ya vista o algo simple, por así decirlo, en lo que es ciencia ficción, que hasta el nombre es como amor y monstruos. Mirá qué básico. Y adiviná qué va a tener. Pero lo que voy es que tiene más que amor y monstruos. Tiene emociones, tiene algo para decir, tiene lindos momentos, tiene lindas visuales y por sobre todo también es muy graciosa. Me cagué de risa con muchas partes. De hecho, me gustó bastante el mensaje final que dio la película. Aclaro que no está confirmado si va a haber secuela, precuela, spin-off, más que nada porque salió en el 2020 y no creo que le haya ido muy bien. Pero bueno, capaz que ahora con que esté en Netflix esto ayude a ver si va a haber algo más. Y si llega a confirmarse algo más, yo voy a tener muchas ganas de verlo. Y la segunda película, Upgrade. Acá estoy, mirá. Fuuu, tecnología. Estoy en la ciudad futurista, oh. Upgrade es una película que dura una hora 40 minutos. Salió en el año 2018. Es una película de ciencia ficción que tiene confirmado por el mismo creador de la película una secuela, pero en formato de serie. El protagonista de la historia es Grey, interpretado por Logan Marshall Green. La premisa es que después de un ataque muy violento que recibió, quedó paralítico, pero recibe una propuesta de que puede ser implantado un chip para ayudarlo a caminar de vuelta. Este chip no solo lo ayuda a caminar, sino que le mejora ciertas cosas de su cuerpo. Es como más hábil, más rápido. Pero esto no termina ahí. El chip tiene su propia inteligencia artificial que se llama STEM, el cual Grey decide aprovechar para cobrar venganza de ese ataque violento que tuvo. Un dato interesante sobre Grey también es que justamente es una persona que recibe la ayuda de un chip y él odia la tecnología, no se lleva bien con ella. De vuelta, lo mismo que con Logan Monsters, es una premisa que ya viste o ya escuchaste, nada novedoso. Pero de vuelta también, lo importante es la ejecución, ejecución principalmente por el protagonista. Grey es literalmente el alma de la película, lo vemos pasar por muchas emociones, por muchos estados anímicos y también está el hecho de que el actor logra hacernos creer de que es una persona siendo controlada por un chip y me parece genial como lo hace. Hay dos cosas que llamaron mucho la atención en la época que yo vi la película, en el 2018, que de lo poco que se hablaba de la película había dos cosas que se decían. Primero, que tuvo un presupuesto de 3 millones de dólares y no se puede creer como hicieron esta película con 3 millones de dólares. No puede haber sido tan bien, tan eficiente la producción para haber logrado esto solo con 3 millones. Bueno, en comparación de lo que hacen otras películas que tienen como 200 de presupuesto, digo, ¿no? Y otra cosa que se decía por esa época es que Upgrade era como la película de Venom, pero bien hecha. Porque encima salió casi al mismo tiempo, el protagonista se parece mucho a Tom Hardy, o sea, hay muchas similitudes. Solo que en vez de un simbionte, es un chip. Y sobre esta frase, yo la verdad estoy de acuerdo, porque me pareció una mejor película de Venom que es la película de Venom. Pero reitero, en mi opinión, como verán, sí, es ciencia ficción, pero un futuro no tan lejano. Ojo, la tecnología se ve bastante cercana a lo que se ve hoy en día. Hay un poco de tecnología o avance en los autos, por ejemplo. Hay personas que tienen como implantes, hay alguno que tiene una pistola en el brazo, esas cosas, que vos decís, bueno, puede ser que exista, no tan lejos. Otra diferencia con Love and Monsters es la tonalidad de esta película. Tiene momentos muy graciosos que me hicieron reír mucho, pero es más que nada un tono serio. O sea, es una historia de venganza. Y no solo a veces se pone muy graciosa, sino también hay momentitos como de terror. O sea, hay bastante acción y algo de gore, te diría, o sea, sangre, pero muy bien aprovechado. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo están firmadas y actuadas las escenas de acción, porque vos te das cuenta de que es una persona siendo como controlada por un chip, porque el chip a veces toma el control para pelear. Y por la manera en la que está firmada y por cómo se mueve el actor, es como que sentís que está teniendo, su cuerpo se está moviendo de una manera y su cara de otra. Y también es algo que dije con Loba Monster, pero lo reitero acá, siento que está muy bien filmada. O sea, no solo con los planos en las escenas de acción, sino también las tomas que eligen. Me gusta mucho también la creatividad de cómo afrontan esto del chip. Siento que tiene un guión que por momentos se pone medio cheesy, con medio clichés, pero por otro se pone bastante inteligente con lo que está diciendo. Volviendo con el tema de la premisa, que cuando la escuchás que es un tipo que tiene ayuda a un chip, que va a ayudarlo para cobrar venganza por el ataque que recibió, vos decís, bueno, sí, es una premisa de una película de los noventas que ya vi, protagonizada por, no sé, Stallone, Jack Norris, Bruce Willis. Pero lo que tengo que decir es que no es tan simple la trama. De hecho, hay un par de giros muy interesantes en la historia. Y como dije, el final a mí me encantó. Es de esos finales que te dejan un poco pensando y te dan ganas de volver a ver la película. Y ya que digo eso de que te deja pensando, también tiene un poco de bajada de línea a lo que es la inteligencia artificial, a lo que es mejorarse como humanos, por eso se llama Upgrade la película, o sea, mejora, o sea, como un mensaje quiere dar. Pero lo importante es que entretiene y con creces. Y algo que me sale a decir mucho tanto con esta película como con Love and Monsters es que son las dos muy creativas. Por eso digo que parecen algo fresco dentro del género de ciencia ficción que está sobrecargado últimamente. Y bueno, esos son los motivos por los que yo estoy recomendando estas dos películas que son más que nada para pasar un buen rato, para alegrarse, una es para emocionarse, otra para sorprenderse. Ahora me gustaría que abajo, como dije antes, dejen ustedes en los comentarios qué opinaron de las películas, si la vieron, que le den un me gusta al video si les gustó, que usen este botón para suscribirse para que se enteren cuándo voy a estar subiendo más videos como este, como los que van a estar apareciendo acá al costado sobre otras películas similares. Y como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean.